¡Una madre, chica! ¡Hola! Y espero que. De que te dudaran. Ahora van a ganar. Y es muy importante mi llevo. Hola! Venga! Una hormona como aquí está. Se va, ven a comer. Acuérdense. No se viene a sentir a caras. Bueno, está igual. Se ven a sentir a caras. Pero bueno, hay que saber. Y se han que agunchar a la punter de panay. ¡Escúchame la boca! ¡Dórate la boca! ¡Una, dos, tres! ¡A un! ¡Eh, quito el chito de los caleos! ¡Venga, corre, corre! ¡Venga, corre, corre! ¡Venga, corre, corre! ¡Venga, vale, y el caballo va a hacer! ¡A un boire que no hace nada, chaval! ¡Señor, uno, uno, ya no es! ¡Venga, mate, mate! ¡Ay, usted! ¡A ver, Gordava! ¡Unes lames súper benignoso! ¡Tfff! ¿Unes lames como a que éste es que feo? ¡A la queatchito de los queridos ídude! ¡¿Ruí nonsense? ¡Y en un lugar! ¡¿Wónde está el timón?! ¡Vas a ver el timón?! ¡Gracias!